¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están viendo este video, pero seguro esta casa les va a gustar. Es de aquí a acá y tenemos un diseño muy diferente por dentro. Lo menciono porque seguramente ya vieron casas en nuestro canal de este conjunto o de alguno de los conjuntos vecinos. Muchos de ustedes sé que ya los ubican, pero ahorita que ven el diseño por dentro se van a sorprender. La casa está muy padre, así es que espero les guste. El estacionamiento está techado, como se pueden dar cuenta. Nos caben tres autos fácilmente y creo que va a ser una excelente opción. Estamos en San Mateo Atenco, Estado de México. Está en venta esta casa y seguramente a muchos de ustedes les va a gustar. Vamos a que la conozcan. Y miren la casa por dentro. Tiene mucha privacidad. Si dan cuenta, la puerta por donde entramos es esta. Y tenemos aquí otra puerta. Porque esta parte la usan como recibidor toda. Esta parte pueden llegar, guardar sus objetos personales del día a día, la entrada, salida, las mochilas. Si quieren cambiarse los zapatos y eso, bueno, pues tienen todos estos cajones. Hay muchas personas que lo acostumbran. Llegan, se sientan aquí, se cambian los zapatos, los dejan acá el resto. Y tienen aquí todo este espacio. Visita. Bueno, pues tienen también acá más espacio para guardar. Y también tienen esta parte. Si viene alguien a visitarlos, a dejarles algún paquete o algo así, pues lo dejan en esta parte. Y no tienen que pasar toda la privacidad de la casa. Aquí tenemos el medio baño de visitas. Si se dan cuenta, tiene ventilación natural. Aquí está su lavabo, el WC. Y esta parte también me gusta porque está muy, muy independiente, separado o algo del resto de la casa. Que sí, es esto. Vamos a que vean toda, toda esta parte. En lo personal me gusta mucho esta casa. El diseño es diferente, acabado, se estructura. Ya todo, todo es diferente al resto de las casas de este conjunto. Simplemente esta sala a doble altura, que se ve padrísimo. Vean esa lámpara, la iluminación también de los costados, todo, todo esta parte. Creo que luce mucho. Lo que tienen al fondo es el espacio del comedor. Ahorita lo vemos a detalle. Pero vean cómo se ve esta parte de la casa. Creo que, les digo, el estilo es muy diferente. Vean hasta en los pisos. Las piezas son más grandes de lo que normalmente ponen en estas casas. Esta persona la mandó construir muy diferente al resto del conjunto. Que eso lo hace muy, muy peculiar, muy distinto. Simplemente vean aquí el espacio del comedor. Tenemos iluminación indirecta en toda esta zona. Y aquí al centro queda esta lámpara. Sí, yo sé que a lo mejor no la habían visto. Pero aquí, como para el comedor, ponen su mesa aquí alrededor. Obvio, la silla, sí, eso. Y va a quedar un muy buen espacio con muchas, muchas áreas para guardar. Esto se me antoja como para la estación del café. Que tengan ahí a la mano todo lo necesario. Tenemos los contactos, entonces, cafecitos, tizanas. Toda esa parte quedaría muy bien aquí. Para guardar, no sé, platos, todo lo que necesitan a la mano para el comedor. Está perfecto. Y tenemos acá la cocina. Aquí el espacio del refrigerador. Les cabe fácil un refrigerador de doble puerta. Tenemos ya los equipos aquí. Tanto el horno como para calentar los platos. Toda esta parte tenemos esta zona. Acá su campana. Vean su parrilla. La realidad es que los equipos que les pusieron hasta las marcas, miren. Son muy, muy distintas. Entonces, hace también que tengan diferentes tipos de acabado. No tenemos granito. Tenemos cuarzo. Y hacia allá. Por ejemplo, otros de los detalles. Tenemos aquí doble tarja. No sé, para los trastes y toda esta parte. Y aquí tenemos otra como para lavar las verduras, todo lo que necesiten de cocina y no contaminan una zona de otra. Todo este espacio para guardar más cosas. Toda esta parte también. Perdón si los estoy mareando. Pero creo que vean toda toda esa parte. La iluminación. Tanto aquí como iluminación indirecta en esta zona. Contactos aquí, acá, 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 acá. Sí, perdón. Fue una huerta brusca. Pero vean lo padre que tienen. Aquí todavía tienen una mesita que les pudiera servir como anticomedor así rapidísimo para el día a día. Creo que está perfecto. Los tonos hacen un muy buen contraste. Vean aquí el acabado que tiene en toda esta zona. Otra parte que me gusta que tomaran en cuenta el tipo de piso. El tipo de piso en esta zona es diferente al que tienen de este lado. ¿Por qué? Porque está pensado a que se les queda un poquito de agua o algo así. No sea tan resbalado. Y eso y que tengamos ahí un accidente. Entonces creo que será muy, muy buena opción. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Espero que sí. Que es la parte importante. También acá tenemos iluminación indirecta como lo pueden ver. Y el espacio se me hace muy bueno. Aquí tenemos salida por si necesitan sacar alguna conexión. Como para la mesa o algo así. También se puede hacer. Tenemos en la parte de aquí una parte techada con una pérgola. Estos mosquiteros van aquí nada más que ahorita los quitaron para darle mantenimiento. Y tenemos esta parte. Sí, sé que el jardín está un poquito descuidadillo, pero pues obvio se entrega todo, todo muy bien. Acceso lateral. Y tenemos esta parte como de jardín. Aquí ocuparon la mayoría del terreno para la construcción. Sin embargo, bueno, pues sí tiene un poquito de jardín al costado. La parte trasera también. Aquí tienen las cortinas de piso a techo y quedan totalmente cerradas. De hecho, son cortinas eléctricas. ¿Qué tal? Toda esta parte. También de este lado son cortinas eléctricas. Y ven, a mí me gusta un poco más. Como que creo que luce más el resto de la casa. Pero bueno, ventilar y tener iluminación natural es necesario. Y con ambas puertas, tanto esta como la que está aquí, podemos ventilar perfecto y tener iluminación natural. La estructura de la escalera también es diferente. Es metal, pero sin embargo está muy, muy bien hecha. Y también el tipo de madera. Vean, creo que queda muy, muy bien. Vamos a ver. El primer piso. Tenemos dos pisos más. Aquí, por ejemplo, el tema de seguridad tiene cristal como para evitar que algún pequeñito se nos vaya a caer. Tenemos cristal también aquí, cristal allá. Toda, toda la parte del barandal tiene cristal en la parte de abajo. Creo que ayuda, ayuda mucho. Y esta parte también le sigue dando una muy buena vista, una muy buena presentación a la casa. Pero también segura. Esta es una recámara junior. Que vean el tamaño de recámara. En esta zona les va a caber perfecto una cama queen. Sin mayor problema. Ya tenemos la instalación para la pantalla aquí abajo, para poner los cables y todo. Y tenemos ya integrado ese mueble que nos va a servir como escritorio perfecto en esa zona. Bien, queda un poco más oscuro, por supuesto. Estamos cerrando aquí la cortina, pero también tiene una muy buena iluminación. Podemos ventilar perfecto ahí. Y como les decía, ya tiene este mueble como para usarlo como para escritorio y su closet. De este lado tenemos el baño de esta recámara, ventilación aquí. Tenemos cristal templado, su espejo, su lavabo. Y esta parte que muchos agradecen que tenga el mueble para guardar más y más cosas. Aquí le da diferente acabado. Si se dan cuenta, me gusta que tenga cierta privacidad. Porque si abrimos la puerta, no vemos directo la recámara. Y esa parte me gusta, que le dé privacidad. Igual de este lado, si se dan cuenta. Acabamos de pasar esta de aquí para acá. Y no vemos la cama directa. Si abrimos la puerta y todo eso, tiene mucha privacidad. Vean. Y esa parte, en lo personal, creo que está padre. Tengo que tener ahí su espacio. Tenemos closet aquí. Esta es la recámara principal. Tenemos aquí iluminación y ventilación. Esta parte sería donde pongamos la cabecera de la cama, por supuesto. Y vean el espacio que se tiene en esta recámara. Aquí también, si se dan cuenta, la cortina también es eléctrica. Tenemos ventanas en ambos lados, como para que le dé una iluminación natural muy, muy buena. También tenemos iluminación indirecta aquí. Esto está padre, porque si quisieran leer o algo así, no tienen que prender todas las luces. Dejan nada más esa parte. No tienen el foco así tan directo. Y pueden continuar leyendo un rato en lo que están acostados. Y concilian el sueño, por supuesto. Aquí tienen espacios para guardar estos cuadritos y eso, van a guardar algunas cosas. Este mueble está padre. Creo que queda el diseño diferente. Ahí está. Y les digo, le da cierta privacidad. Y de este costado, seguramente esta parte les puede gustar muchísimo. Porque tenemos tanto clóset como vestidor. Un vestidor de buen tamaño. Queda muy, muy bien. Tenemos aquí un escritorio o algo, conexiones como para algunos equipos. Ya saben, también necesarios como para arreglarse. Pueden conectarlos ahí. Y atrás de nosotros tenemos el baño. Doble lavabo, regadera, WC, tina, ventilar perfecto en estas dos. Su espejo en esta zona y también su mueble. Que le quieren dar privacidad a su baño. Por supuesto. Está padre. Porque pueden cerrar aquí. Tiene su cierta privacidad también. Y tenemos de este lado el vestidor. Aquí todavía les puede dar el espacio como para poner una banquita, unas sillitas como para sentarse y estar a gusto. Creo que les queda el espacio muy bien. Y bueno, el tamaño de baño, ¿qué les digo? Creo que pueden disfrutar muy, muy a gusto el espacio. Tanto de la tina, regadera, todo queda muy, muy agradable. Vamos al siguiente nivel. Hacia acá tenemos otra recámara. Aquí estamos ya en el tercer nivel. Tienes ya sus persianas. Tenemos aquí su clóset. El espacio no le van a sufrir. Tenemos espacio suficiente para poner una cama queen. O bien, si nada más necesitarán dos recámaras. Aquí pueden hacer estudio. O la de huéspedes. Tiene su baño. Tenemos aquí para ventilar perfecto. Espejo, su mueble, todo, todo lo necesario. Y si vamos para acá, tenemos el área de lavado. Ya tenemos instalación para la lavadora, la secadora. Podemos dejar aquí las ventanas abiertas para ventilar esta parte. El boiler tiene ya su salida, entonces no tenemos tanto riesgo. No tenemos riesgo más bien. Su lavadero. Coladera por si se derrama algo de agua. Y aquí poder ahí limpiar. Le decía que podemos dejar abierto porque ya tiene sus mosquiteros. No sé si lo alcanzan a notar. Pero ya tiene el mosquitero. Entonces podemos dejar esas ventanas abiertas como para ventilar esta área. Que a lo mejor un poquito de vapor o algo así. Y por la secadora. Y hacia acá tenemos un roof garden. De muy buen tamaño. Vean. Este espacio está genial. Es un muy, muy buen espacio. Queda perfecto. Porque pueden disfrutar de esta zona. A lo mejor yo le pondré una pérgola. Porque ya saben que estamos sufriendo con el clima tan frío. Que estamos teniendo ahorita. Obvio es sarcasmo. Porque el calor está muy, muy bueno. Pero unas sillitas con sus sombrillas o algo así. Para disfrutar de este espacio con la familia, con los amigos. Nos queda perfecto. Porque bueno. Si quieren invitar a alguien para la carnita asada. No tenemos que tener. Bueno, más bien no tenemos el espacio en la parte de abajo. Pero sí en toda esta zona. Entonces sí nos quedan unas buenas sillitas. Unas banquitas. Ya saben de las de jardín. Está perfecto. Y tenemos tomas tanto de luz como de agua. Como la salida para la pantalla. Vean. Y está muy, muy bien toda esta parte. Miren. ¿Qué tal? Hacia acá todavía tenemos más espacio. Este cristal le da la suficiente privacidad con el vecino. Y hacia acá todavía tenemos más espacio. Aquí ya nada más le pusieron su impermeabilizante. El termofusionado. Esta ventana es la de la otra recámara. Pero si quisieran. Bueno, pueden completar con un piso de este tipo aquí. Y listo. En este conjunto tienen casa club. Con alberca, gimnasio, ludoteca, terraza como para evento. Les dejamos el video. Que seguramente ya lo han visto en algunas otras propiedades de estos conjuntos. Pero bueno, se los dejamos también para que recuerden. Los que ya lo vieron y los que no. Bueno, pues es parte de las amenidades que tiene este conjunto. Vigilancia a las 24 horas. Como lo pudieron ver al inicio del video. Los autos nos quedan techados. Que también eso está padrísimo. Y vean. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Espero que sí. Les recuerdo es una casa en venta. Estamos en San Mateo Atenco, Estado de México. Como unos 40 minutos de Santa Fe. Por mucho. Y bueno, muy cerca de aquí tenemos un Walmart Express. Farmacias. 7-Eleven. Oxos. Todo, todo lo necesario. Escuelas. Como para no tenerse que desplazar tanto. Y estamos muy, muy cerca de Metepec. La realidad es que estamos a un par de calles de donde inicia Metepec. Así es que también la zona está muy, muy bien. Pues bueno, ojalá les guste. Nuestro teléfono de contacto. 7224-7456-4. Nos pueden llamar. Nos pueden mandar mensajito vía WhatsApp. Y con todo gusto les atendemos. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Que estén genial. Bye. Hola. Esta es la casa club. Y vamos a ver sus espacios. Aquí por ejemplo es el área de juegos. El cuarto de juegos. Aquí tenemos ludoteca. Cafetería. Lo vamos a pasar por la entrada. Principal. Este es el espacio del área de juegos. Tiene una mesa de ping pong. Otra para cartas. Aquí están juegos infantiles. Tiene alrededor como trotapista. Acá tenemos el otro espacio de la ludoteca que les decíamos. Con algunos juegos. No sé si los alcancen a ver. Aquí está una mejor vista. La ludoteca. Aquí tenemos el área de cafetería. Por acá creo que la vemos mejor. Ahí está la cocina. No sé si le alcanzan a notar. Las áreas. Y vamos a la parte de arriba. Aquí está una terraza Pueden hacer una reunioncita El cafecito, la charla Si ven a algunos amigos Pues aquí pueden cotorrer un rato Sin necesidad de entrar como tal a la casa Para eso está asignado este espacio Acá tenemos el gimnasio Aquí está el gimnasio Sus medios baños Hola Buenas tardes Vamos para abajo Aquí está la cancha de paddle Como pueden ver Perdón un movimiento brusco La cancha de paddle como pueden ver Cancha de soccer Un tío De que Lo que se ve al fondo Es la alberca Esta es zona Para perros Y Hacia acá Esta otra área La alberca está en uso Entonces no vamos a tomar ahí Tanto la La de los niños Pero ahí se ve ¿Vale? Y esta es la casa club Residencial El Fénix San Mateo Atenco Estado de México Cualquier duda Nuestro número es El 72 24 74 50 6 4 Saludos Saludos Saludos